Sí, claro, y él te dijo, ¿vos tenés que dedicarte a esto? Sí, le envió una foto, con un albañil me sacó foto y le envió a Pilar. Ah, ¿para comparar el albañil a tu lado? Sí, para comparar la estatura, envió todo a Pilar y de ahí él me vio todo. ¿No tenés? Imposible conseguir esa foto ahora en cinco minutos, ¿verdad? No, no creo. ¿Podemos pedirle para pasar en estos días? Igual podemos hacer la comparación acá, ¿verdad? Claro, acá varios para hacer la comparación. Pepe, vení, ¿podemos hacer la comparación así? ¿En el medio? Tienen que hacerlo nomás. Sí, ahí H no va a entrar. Andrea en el medio, Pepe, Cárdenas, Pizu, o yo también. Ahí está, estamos todos acá. No, hace falta el albañil, ahí está. Ahí está, mira. Ahí está, Pepe también. Hasta Andrés es fetísimo. Yo tengo unos 78 y creo que soy de los más altos acá en el programa, pero mirá, al lado de Andrea, no hay forma. Qué locura. Strading Jaws will drop. No hay forma. Hermoso. Impresionante. Y dos metros, tres. Dos metros, tres. Un campeón, dos metros, cinco. Yo creo que ese es... No, 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 yo estoy muy bien acá. Yo estoy muy bien acá, yo les estoy apreciando, ¿no? Pues yo creo que tenés más, Andrea, me dices más, Andrea, me voy a traer por la foto. Voy a ser, voy a ser, sí. Mira, qué genial, en serio. Qué linda historia. La historia de tu mamá es un pilar en tu vida, ¿no? Es de todo. Para mí ella es todo su apoyo incondicional. Y aquí es la espacial. También, ¿no? Y aquí es otro topan. Sente?